No al escato de vino, por conquista y asesino. Los chilenos no era su deber, la armada chilena debe responder. Para los chilenos no era su deber, no al escato de vino, por conquista y asesino. Justicia, verdad, no la impunidad. Museo Naval, Vergüenza Nacional. No al escato de vino, por conquista y asesino.